Para impulsar el desarrollo agrícola del municipio de Giza, fuerzas del Ejército Juvenil del Trabajo han potenciado un módulo pecuario en Macanacú que mucho promete en el afán de generar alimentos para el pueblo. Aquí están creadas ya las condiciones materiales para desarrollar como objetivo primario un programa ovino con el inicio de unas 300 reproductoras de la especie que muy pronto estarán en corraletas. Lograr esta pretensión implica además garantizar la base alimentaria de los animales y en ese sentido también se han desbrozado grandes extensiones de tierra que hoy están sembradas de plantas proteicas y maíz fundamentalmente. A la par, aquí se ejecutan obras que permitirán el desarrollo del programa mular tan necesario para la transportación de cargas en la montaña. Pero el Ejército Juvenil del Trabajo también es protagonista en Giza de las acciones que consolidan el autoabastecimiento. Recientemente inauguraron en la comunidad La Nenita, una fábrica de pienso criollo para expender este producto a la población con el objetivo de apoyar la crianza de traspatio. La materia prima empleada es el resultante de las cosechas que los propios obreros obtienen en 15 hectáreas de la unidad como yuca, maíz, soya y palmiche, logrando una formulación altamente proteica en la dieta animal. Diariamente se obtienen unas 50 latas del producto que ya es bastante demandado. Catiusca León, en directo.